Hola fans de Esquividito y Let, aquí es Plagrin el Calamar, el que te la mete en el mar en un nuevo video, hoy vamos a criticar a Karol 2.0, o como diría yo, cabrona 2.0, ajajajaja, vaya youtuber de mierda, esta se dedica a subir contenido cringe, ya que ella le gusta molestar al mejor amigo de Fabián Falón Coronado, el mejor youtuber de toda la historia, bueno vamos a ver un poco su contenido a ver que tal. Hola soy Pato Aparato, hoy ya de una exposición con un usuario que se está volviendo cretino, solo estoy aquí, Shera y Shetaea me acompañan con la crítica, empecemos. Pero que youtuber de mierda, a esta pendeja me dan ganas de darle un putazote que la mandé hasta Chernobyl, definitivamente es una youtuber de mierda, además de que tiene 79 suscriptores, una cifra imposible, más imposible que el Ale el Noob 789 vea este video y me haga una crítica humorística de forma destructiva por inspirarme en él. Bueno espero que les haya gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita, para no perderte de futuros videos, soy Splatgreen el calamar y nos vemos en la próxima.